Hay una película de Ken Loach, militante y director de cine inglés, un asiduo lector en su época y en su momento, de los textos de Eric Hosband, socialista inglés también, que eran laboristas convertidos en socialistas, algunos de sus amigos. Entonces estuvieron muy ligados a la lucha de los mineros, a las luchas anarquistas y a las luchas de las mujeres. Hubo una obra de teatro en la Inglaterra de Tratcher, que fue una de las pocas obras de teatro que se hicieron contra el régimen de Margaret Thatcher y que estuvieron en contra de la guerra de Malvinas. De hecho fue la única expresión política en toda Inglaterra que quería que las Malvinas sean de vuelta a nosotros, a los argentinos. La obra fue prohibida, fue reprimida la gente que estuvo en ese sucucho y fueron sacados todos los personajes que estaban ahí adentro porque eran todos anarquistas. Había muchos irlandeses que terminaron presos, algunos de ellos amigos míos. Y una de las lecturas que se hizo, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Una de las lecturas que se hizo fue el poema de James Oppenheim, que se llama Pan y Rosas. Y bueno, el poema dice lo siguiente. Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día, un millón de cocinas oscuras y miles de grises y landerías son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente. Ya que el pueblo nos oye cantar pan y rosas, pan y rosas. Mientras vamos marchando, marchando, luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres y los protegemos maternalmente. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre. Al igual que los cuerpos, dennos pan, pero también dennos rosas. Mientras vamos marchando, marchando, gran cantidad de mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados no conocieron el arte y el amor y la belleza. Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. A medida que vamos marchando, marchando traemos con nosotras días mejores. El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad. Ya basta del agobio, del trabajo y del holgazán. Diez que trabajan para que uno repose. Queremos compartir las glorias de la vida, pan y rosas, pan y rosas. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Pan y rosas. Pan y rosas. A esa clase de mujeres yo las reivindico. A esa clase de mujeres yo las reivindico. A esa clase de mujeres yo las admiro. Y esa clase de mujeres no hace lo que algunas personas hicieron en mi contra. Ahora, lo interesante de esta cuestión es que el posicionamiento social y político de esa gesta estuvo ligado a diferentes personas que con el tiempo a veces dejaron la vida en manifestaciones, marchas y a través del mundo. Había un pibe que por ese entonces era un pibe que es descendiente de irlandeses, que es fotógrafo y que tuvo la suerte de estar en el año 82 en Inglaterra y que estuvo en ese tuburio donde se tocaba música y demás, en ese año 82 y en el 83 pudo cubrir el principio de las marchas mineras y demás y que solía escribirse con el correo de la revista que fue inspiradora de la revista que yo posteriormente hice y que curiosamente esas, digamos, esos textos, esas misivas generalmente tenían cartas con fotos sobre situaciones políticas de la época. Yo era muy chico en 1982, en 1983 era un retonio, tenía apenas iba a cumplir 10 años cuando cuando regresa a la democracia y regresa a la democracia, puedo decir. La revista Contracorriente se publicaba en México porque había muchas personas que habían migrado a México, amistades de Nicolás Casullo y de varias personas más que estaban dentro del ambiente político y la primera vez que yo tuve conocimiento de este este flaco que el abuelo de él creo que se apellidaba Magnil fue recién en el 89 casi 90 fue en el 90 con el asesinato de Walter Bulaccio fue la primera vez que entré en contacto con con este flaco a través de un una carta que había llegado a una redacción que era en realidad una imprenta clandestina que había en Villa del Parque y sería sería casi Villa del Parque porque era cerca de era cerca de Nazca y la calle que toma el 109 no me acuerdo exactamente bueno la primera vez que me enteré de la existencia de este chabón fue en ese lugar en esa imprenta una imprenta chiquita también era una rota print como la rota print posterior en la que yo imprimí mi primera revista ¿no? y ahí tuve conocimiento de bueno de toda esa historia por primera vez primera vez que escuché algo de de este flaco de este fotógrafo y bueno me decían que si queríamos escribir allá para que el chabón tuviera noticias de los sucesos que pasaban acá en Argentina podíamos escribir y bueno yo la carta que yo escribí que envié que enviaron en realidad los pibes que estaban ahí en la imprenta que eran más grandes que yo fue todo sobre el caso Bulacio y sobre los redondos de ricota o sea que la primera vez que se supo algo en Inglaterra y en Irlanda de los redondos de ricota en sentido de escritura digamos la primera vez que se tuvo noticias por esas zonas por lo menos que nosotros supiéramos o que supiésemos fue a raíz de este relato que yo había hecho y enviado para allá por eso para mí era tan importante recuperar algunas pertenencias muy viejas y cartas viejas de mudanzas anteriores entonces cuando empezó la discusión de un montón de cuestiones es más con toda esta gente es con la que yo tuve por primera vez un intercambio de correspondencia con John Cersant que es uno de los posteriores creadores del Black Block entonces recuerdo que tenía que pedirle una flaca que se llamaba Anita si me podía hacer corregir cualquier falencia que yo tuviera de inglés para poder escribirme con diferentes anarquistas en diferentes partes del mundo entonces cuando cuando apareció un determinado spot publicitario de un lugar puntual cercano a donde yo viví porque yo estuve estuve un tiempo viviendo en Campana y el Pío González ahí en Villa del Parque muy cerca de Devoto la cuestión se puso compleja cuando cuando fui para muchos años después muchos años después muchísimos años después una vez fui a la cárcel de Devoto a llevarle morfia a Gabriel Ocampo que estaba preso ya estaba planificado un accionar político en mi contra del cual luego participó Gabriel evidentemente porque es más que obvio que nunca nunca me dijo mirá traté con tal chabón que me dijo que te conocí y qué sé yo y es más que obvio que trató con chabones que habían tratado conmigo porque si no no hubiera el flaco terminado dentro del marco político en el que él terminó o sea que es evidente que me retació mi información y me mentía y que necesitaba joderme para que se joda mi relación con otras personas si bien yo descubro esto o empiezo a presentir esto en medio de un montón de situaciones lo primero que pienso es que cuando se lo ve a él con sectores ligados a Moyano después de haberlo visto a él con sectores ligados al socialismo para la victoria alguna persona tendría que haber puesto el grito en el cielo sobre que era evidente que se me estaba fauleando a propósito porque además él supuestamente estaba en contra de Tony López por ser amigo de mi padre de Tony López y en contra de un montón de personajes que estaban relacionados con Tomás Pérez Bórez que es pariente mío y un montón de personajes relacionados con bueno tipos que se relacionan con Biondini y demás y supuestamente él estaba también en contra de Luis Soldadini o sea Gabriel Ocampo supuestamente entonces es extraño que después por todos los sectores donde pasaron amistades que él conoció y que yo conocí y la participación de Camilo Sapienza que fue amigo de los dos en algún momento fue amigo de los dos después no fue más mi amigo evidentemente demostró que no lo era el hijo de Alejandra Mende resultó bastante bastante notorio diciendo que Maxi y Franco además son son personas que conocimos los dos también o sea y a la vez son amigos del turco y demás era muy obvio que las expresiones que tenía mi exnovia Fernanda Arbelo encubrían también un accionar que había tenido Gabriel entonces fue bastante absurdo y ridículo pensar que no iba a ser necesario robarme el audio donde Fernanda Arbelo y yo vamos juntos a hacer una denuncia contra mi padre contra Luis Soldaini era más que obvio que había necesidad de robar ese audio porque había necesidad de encubrir un accionar que evidentemente fue negociado porque si no no puede cambiar su curso en los modos en que despuntó dicho accionar ahora bien también a la vez implica que siempre se planificó a espaldas mías un montón de acciones también cuando Fernanda conoció a mi hermano González y demás y me vio que me peleé con mi padre y demás es más que obvio que se desarrolló un esquema de negociaciones a espaldas mías todo el tiempo del cual participaron varias personas que eso se traslade a vecinos y demás ya te muestra un magnífico mapa político de complicidades de complicidades que despuntan en lo descomunalmente violento y absurdo porque termina siendo criminal el accionar de los medios de comunicación pero muy claramente criminal y no solamente para conmigo sino para con varias partes ahora que yo esté rodeado de personajes que tienen el cinismo de desvalorizar la vida en todos los sentidos posibles y que dejen claro rodeado en el sentido de los vecinos que quedan acá en el edificio no trato acá no vive ni Gabrielo Campo ni Fernanda Arbelo ni ningún pariente mío pero evidentemente quedan personas que han tratado con algunos personajes a lo largo de la vida y en el edificio acá al lado mucho antes de que Veracochea viviera en este barrio cuando ni siquiera existía la familia Veracochea en este barrio vivía una flaca que hacía flamenco que Maxi la conoció y bueno la conocí en varias personas donde yo a veces me quedaba a dormir en casa de ella y bueno Maxi también a veces se quedaba a dormir ahí después Pablo el el primer marido de la hermana de Gabriel Ocampo de Verónica era por entonces esa amistad de nosotros también nos conocíamos del barrio la cuestión es que hay un personaje ligado a un Rodríguez que es hombre ese Rodríguez puntual es hombre de Moyano otro Rodríguez más otro apellido Rodríguez más que es un flaco que fue la amistad de Gabriel que nos caía mal a todos y que vivió mucho tiempo en el mismo edificio de mi abuela la verdad es que hay cosas que FM la tribu oculta largamente yo viví también en Río de Janeiro en el mismo edificio de Tom Lupo ahí vivieron Valentina Pérez Mostajo y una pelirroja puntual que bueno y Silvina también varias minas con las que traté y demás creo que cerca de ahí vivía Mancusi también en fin bueno hay todo un esquema de actividades cerca de ahí creo que también me conoció Cecilia Elía hace muchos años muchísimos años y que se quedó una noche charlando conmigo en Parque Centenario y después la compañía en la casa y demás bueno la cuestión es que es más que evidente que participan un montón de personajes de acciones donde están mintiendo y donde mienten personas que me han conocido no puede responder nunca nada de eso a una cuestión que no sea una disputa de ambiciones es más que obvio para mí personas que nunca al contrario personas que siempre tuvieron una dentro de las personas que siempre tuvieron una posición de aprecio afecto o admiración hacia mí que haya un un cambio de actitud así o implica que siempre fueron falsos o implica que algo les despertó una ambición que les ha movido el centro de de opinión tergiversando su posicionamiento sobre un montón de cosas ellos mismos o sea torciendo así que es más que obvio que es impostado el esquema de de lenguaje empleado es impostado en todo sentido porque yo he comprobado he vivido y está a la vista que son personas que no les importó finalmente ni matarme ni que me muera o sea si una acción o una expresión o una mentira de ellos podía perjudicarme la dijeron igual incluso pudiendo obrar de otra manera pero bueno entonces hablar de cobardía o de valentía es un poco difícil porque es más que evidente que para vivir y decir todo lo que yo dije y demostrar todo lo que he demostrado hace falta muchísimo más coraje que para hacer lo que hicieron las demás personas en un complot contra mí no 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 hay un marco de discusión yo camino por años solo durante banda de años en provincia en capital en capital un poco en provincia y estos personajes necesitan estar en patota resguardados y protegidos por un esquema mediático y por un esquema de cuestiones y demás para poder obrar por la espalda y para poder tener una una banca política que que defienda el posicionamiento de sus ambiciones o sea que tienen que coincidir con un esquema de acción puntual yo creo que es es una una discusión bastante nítida ¿no? o sea me parece que tergiversarla es otra vez entrar en una situación de de intención premeditada porque para nadie se le puede hacer invisible la diferencia entre cobardía y valentía ¿no? si a una persona le incomoda hablar de cosas privadas cada uno de los lugares temáticos por los cuales me han hecho pasar a mí y la exposición pública que han hecho en mi contra exposición forzada en el sentido de que tengo que explicar cosas para que se entienda qué es lo que ocurre es más que obvio que el posicionamiento que hacen de llevarme a tener que elegir entre explicar y que estas explicaciones quedan en manos del servicio de inteligencia internacional de la policía y demás acá hubo una surcoreana y una norcoreana en el edificio o sea vos imaginate la chifladura que debe además de haber venido norteamericanos y demás la chifladura que debe haber en los partidos políticos para pasar por alto el caudal de poder que pasó por este edificio ¿no? y la cerrazón la ceguera de no querer registrar hechos y demás que ha sido una ceguera más que ceguera ha sido complicidad yo no creo que una persona pero aparte yo camino por cualquier lugar y yo te lo puedo demostrar muy fácilmente que me siguen desde policías hasta militares hasta gentes que son de distintas nacionalidades y cuando digo de distintas nacionalidades estoy hablando de una variedad muy extensa entonces me parece que ante todo lo demostrado y todo lo visto el forzarme a que yo tenga que explicar esto es claramente una situación que sirve a los intereses peores digamos podríamos todos decir bueno pero entonces ¿por qué no te privás de explicar esto? porque es peor lo que logran eliminar y matar de la comprensión pública si la gente no entiende qué es lo que está ocurriendo es mucho peor es todavía mucho peor acá estamos hablando de personas que jamás tuvieron ni cercano contacto con el feminismo y que tomaron un posicionamiento histórico de investigaciones que yo hice y se posicionaron como feministas desde poderes económicos que están ligados a los comercios más machistas y mercados más machistas a nivel nacional e internacional o sea estamos hablando de un fraude descomunal en miles de sentidos porque las feministas que yo reivindico eran contra explotadoras y acá hay una situación de defender a explotadores si yo no explico todas estas cosas con todos los reproches y críticas que se me pueda hacer y creo que he demostrado que además de hacerme reproches y críticas se me inventan reproches y críticas porque se me arman emboscadas y se arman operaciones para difamarme o sea una crítica real no es un ataque a dominem un ataque a dominem anula una discusión ahora si vos además de hacer un ataque a dominem haces una difamación y haces una emboscada preparada para poder ejercer una difamación si vos mentís sobre mí ya excede el ataque a dominem pasa ya el ataque a dominem es una barbaridad porque si estamos discutiendo de la velocidad de un auto que me digas eh pero vos eras chorro de auto no tiene nada que ver estamos hablando de otra cosa eso sería un ataque a dominem sea cierto o sea sea cierto o sea levemente sea totalmente cierto o sea levemente digamos una partícula de verdad puede ser una total mentira eh y una total verdad puede ser eh utilizada para cambiar de tema cuando se usa cualquiera de los dos casos para cambiar de tema la función en realidad en esa discusión es anular el debate ahora cuando directamente lo que se dice para anular el debate es descomunalmente mentira es descomunalmente armado y es descomunalmente premeditado manipulado ya encima ni siquiera es que hay una razón que justifique el exabrupto digamos o sea que todavía es peor eh y cuando es una 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 partícula de verdad que está que lo que en realidad ejerce es una total mentira es decir vos tomás un pequeño pequeñísimo dato cierto y lo rodeás de un montón de cosas para manipular las cosas en mi contra terminás usando una total mentira a raíz de una partícula de 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 supuesta verdad eso no se llama verdad tampoco se llama verdad eso eh pero en todos los casos la función que yo veo es que siempre es anular el debate político y borrar la comprensión de lo que se de lo que se sucede de lo que se disputa y además instalar una cuestión que es poder servir a intereses eh logrando culpar a otros o culparme a mí cuando en realidad no se puede identificar quién tira los operativos para que yo tenga que hacer estas explicaciones porque eh cuando cuando lo diseminás en muchas manos un operativo y está diseminado en muchos medios de comunicación eh la persona que 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 realmente tiene ese ese plan y lo lleva a cabo queda siempre oculta en la multitud de partes que participan y a mí me parece que si nosotros tomamos en consideración cuáles son mis ideas mis ideales mi vida eh el caudal de poder que yo pueda ejercer que tenga o que pueda construir o que no tenga y lo comparamos con personajes que han sido nefastos para las sociedades como podría ser por ejemplo Videla Tigre Acosta eh Hitler Mussolini Stalin y demás eh me parece que la correlación de acciones ejercidas en mi contra no se condice con la correlación de acciones que han ejercido hacia otros personajes vos imaginate si todo este mismo caudal de poder ejercido en mi contra lo llegasen a ejercer contra un tipo que realmente fuera un garca un hijo de puta eh estaría bien direccionado ese poder cuando no es así se vuelve sospechoso porque parece un servicio para las derechas ¿no? parece como un muy claro servicio para las derechas el que se brinda y es llamativo porque es llamativo en muchos sentidos porque eh no no hay una 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 relación donde se mida qué es lo que se destruye qué es lo que se censura y qué es lo que se divulga no hay una relación donde nadie o sea es como si alguien hubiera prohibido pensar pero decididamente haya ejercido una orden de prohibición eh y eso es someterse a alguien que dio una orden cuando un montón de personas obedecen a una cuestión sin hacer comparación alguna de qué más puede estar pasando oculto detrás de esto ¿no? es fuerte es 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 algo muy muy fuerte de ver es shockeante es llamativo es es jodido pero también eh es preocupante por por lo que significa culturalmente y por un montón de cuestiones eh es preocupante en muchos sentidos porque además está totalmente ligado y relacionado con los triunfos y victorias más pesadas y más difíciles de lograr que la derecha ha logrado que la derecha se ha logrado Gracias.